¿Te sientes perezoso? ¿Te cuesta levantarte de la cama y comenzar el día? No estás solo. La pereza es un problema común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Pero no te preocupes, hay esperanza. En este video te daré algunos consejos prácticos para vencer la pereza y comenzar a actuar hoy mismo. ¿Estás listo? La pereza puede tener un impacto negativo en tu vida. Te impide que luches y te esfuerces por tus metas y sueños, haciéndote sentir frustrado y desmotivado. Y todo esto puede afectar tu salud física y mental. Así que a continuación te daré 7 consejos para que puedas librarte de la pereza. Lo primero es identificar la raíz de la pereza. Piensa qué te motiva, qué te hace mover y fíjate metas y objetivos. Porque establecer metas claras y atractivas puede ayudarte a superar la inercia, la pereza y te pondrá en movimiento. Lo segundo es establecer un plan de acción. Divide las tareas grandes en tareas más pequeñas y manejables. Programa tu tiempo y elimina todo lo que te distraiga. Comienza con algo pequeño. No esperes el momento perfecto. Simplemente comienza desde abajo y ve avanzando poco a poco. Todos los recursos que necesitas para alcanzar tus metas van a ir apareciendo en el camino. Lo único que tienes que hacer es confiar y creer que sí es posible. Cambia tu entorno. El entorno es muy importante. ¿Quién te rodea? Si te sientes estancado, cambia tu entorno. Organiza tu espacio de trabajo. Rodéate de personas positivas y elimina las tentaciones. Visualiza. Visualiza el éxito. Imagina cómo te sentirás cuando hayas logrado tus metas. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y motivado. Visualízate siendo eso que quieres ser. Visualiza ese coche, esa casa, esa pareja, ese hogar. Visualiza tus sueños con los ojos de tu mente. Recuerda, si puedes soñarlos, puedes tenerlos. No te rindas. No te rindas nunca. Habrá momentos en los que querrás rendirte. Pero recuerda que el éxito requiere esfuerzo y perseverancia. Y cuando uno quiere algo, lucha por ello hasta conseguirlo. No se rinde. Máquina. Vencer la pereza no es fácil, pero es posible. Con los consejos que te he dado y un poco de esfuerzo de tu parte, podrás superar la pereza y lograr tus metas. Recuerda, el éxito está en tus manos. Y por último, recompénsate. Cuando completes una tarea que te acerque a tu meta, recompénsate con algo que te guste. Porque te lo mereces, máquina. Y tu esfuerzo merece una recompensa. Suscríbete a mi canal para más rutinas de ejercicios y consejos sobre motivación y mejorar tu vida física y mental. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan vencer la pereza. Okidoki. Yes.